Está Ignacio. Seguridad privada en la bombonera. Correcto, sí. Ah, lindo trabajo. ¿Mucho lío? Se trabaja con los ánimos del público. O sea, tenés que estar atento a lo que pasa en el partido para saber cómo va a reaccionar el público. O sea, que hagas el gol boca, así están más contentos. Por ejemplo, sí. Claro. Es mejor para todos, sí. ¿Y vos sos de Boca? Sí, de Boca, sí. Los 3 millones serían para ampliar su casa y poder exhibir mejor su colección. ¿Qué colección? Colección de artículos de Batman, todo lo referido a Batman. Muñecos, revistas, carteles de películas, películas, diferentes formatos, todo. ¿Cuánto tenés? ¿100, 200 cosas? ¿300? Calculé más o menos 1.500 cosas. No puedo exhibirlas tanto en mi casa. Necesito ampliarlas porque las tengo guardadas. Pero están todas apretujadas. Más o menos, sí. Es un montón de cosas. Sí, hay cosas muy chiquitas, tarjetas, muñecos chiquitos, hay de todo. Después de Batman, ¿cuál es tu superhéroe preferido? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sería del otro lado, sería del otro lado de la vereda. Me gusta Spider-Man. Sería justamente el otro lado de la vereda. Una cosa es Batman representando a DC Comic y Spider-Man representando a Marvel. ¿Y Superman no te cabe? Para nada. Para nada. Alejandra, que los 3 millones serían para hacerse la cirugía, que contestó, más del 70, se lo guarda. Dice, Ignacio, ¿cuánto contestaste? Ah, me lo guardo. Luciana, ¿quién sube? ¿Sube Ignacio o sube Alejandra? ¿Sube Alejandra?